cállate, 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 duérmete, 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 cállate, tú no te estoy viendo y amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos a gala muy molesta con Aradi con Mayito ya que le escondieron a Norris a Karime y luego lo escondieron debajo de la cama de gala obviamente se dio cuenta estaba dormida pero se dio cuenta como abrían su cajón y metían a Norris entonces ella se molestó y les dijo que pinches ojetes por andarle escondiendo número uno el gato a este a Karime y número dos porque lo escondieron debajo de su cama ahí vemos como toman a Norris y bueno ahí vemos como Mayito es el de la idea de hay que raptarlo y ni se dio cuenta Karime ya se dio cuenta hasta el final ahorita ya lo está buscando y vean hay Mayito tramando este tramando esto y bueno aquí enseguida vemos como es que lo esconden debajo de la cama de gala y pues ahí vemos como dice eso que este que no lo escondan debajo de su cama dice ahí gala cállate 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 duérmete duérmete cállate duérmete y vean ahí los chicos en la de tú ya duérmete tú no viste nada y se terminan yendo dejando a Norris debajo de su cama y bueno ahí estuvo esa bromita que le hicieron a Karime le escondieron a Norris debajo de la cama de galamontes y después este Karime salió entraba salí entraba salí nunca se dio cuenta de su Norris ya está en la noche de hecho ahorita lo están buscando pero pues ya es demasiado tarde ya todos están dormidos ya nadie le dio razón de Norris a Karime pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios al respecto de todo lo que está sucediendo aquí en la casa suscríbanse dejen su like compartan